Mi nombre es Eber González, estudiante de la Universidad Fermín Toro, en la Cátedra de Líneas de Transmisión. Vamos a exponer sobre la transmisión de la energía eléctrica en HVAC y HVDC, que es alto voltaje en corriente alterna y alto voltaje en corriente continua. A finales del siglo XIX, dos verdaderos titanes de la ingeniería moderna se enfrentaron sobre qué tecnología era más eficiente para los sistemas de distribución y transmisión eléctrica. En este episodio, de mayor conocido como la guerra de las corrientes, Thomas Alva Edison defendía las ventajas de la corriente continua, mientras que Nicola Terla y Joel Westinghouse hacían lo propio con la corriente alterna. La histórica rivalidad entre Nicola Terla y Thomas Edison, sin duda la más interesante y más conocida en el ámbito de la ciencia. A más de 130 años de lo que se conoció como la guerra de las corrientes, esta historia aún continúa, y prueba de ello es que en este contexto se van a comparar dos grandes inventos de estos genios, la corriente alterna versus la corriente directa o continua, resaltando la HVAC alto voltaje en corriente alterna versus HVDC alto voltaje en corriente continua. Con el paso de los años, la corriente alterna de Terla comenzó a ganar la batalla por la electrificación de Estados Unidos. Conociendo la historia y la creación de estos dos grandes sistemas de energía, como lo son la corriente alterna y la corriente continua, ahora se puede entrar en el desarrollo y avance que han sufrido estos dos durante estos últimos años, específicamente en lo que se refiere a la HVAC y a la HVDC. Si bien la corriente alterna fue la que se transformó finalmente en el estándar más usado en las redes eléctricas del mundo, la propuesta de ENSO ha cobrado mayor vigencia. Ha cobrado mayor vigencia en las últimas décadas con la masificación de la tecnología HVDC. De este modo, se renueve el debate sobre qué tecnología emplear en algunas aplicaciones de transmisión eléctrica, como la interconexión entre dos sistemas eléctricos. Aunque las primeras redes de distribución eléctrica funcionaron en corriente continua, la tecnología de la época entorpeció la implantación de esta como sistema estándar de transporte de energía, debido a las costosas instalaciones y a las pérdidas en los conductores. Esto, junto con las ventajas que aportaba la transmisión en corriente alterna, consiguió que el transporte eléctrico en corriente continua quedase marginado, siendo la transmisión HVAC la elegida. El perfeccionamiento del generador de corriente alterna y el invento del transformador permitieron generar y transportar la electricidad de un modo más económico. Así, la HVAC se extendió globalmente generándose de energía cada vez más lejos de los puntos de consumo e instalando largos tendidos aéreos con tensiones cada vez mayores. Pero con el aumento de la distancia en las líneas HVAC aparece el problema de la energía reactiva, que oscilaba entre las capacitancias y la inductancia de los sistemas. Es aquí cuando empieza a plantear de nuevo el transporte en HVDC, que continuó desarrollándose de forma paralela como posible sistema de transmisión de energía eléctrica al no perder capacidad de transporte en largos recorridos. El principal inconveniente para la transmisión en HVDC hasta el momento había sido la incapacidad de disponer de un sistema convertidor de corriente alterna, corriente continua y viceversa, que fuese feable y económico. Hasta el momento, la distribución en corriente continua se había desarrollado utilizando la tecnología existente en la época, como el diodo, el triodo y el tubo al vacío, desarrollados todos ellos al principio del siglo XX. Se puede destacar que la HVDC se recomienda para transmitir grandes potencias a grandes distancias cuando se conectan sistemas asíncronos o incluso de frecuencias diferentes, y cuando se requiere transmitir por cable submarino por distancias mayores a aproximadamente 100 kilómetros. En tanto, HVDC se emplea para la transmisión y distribución convencional de redes eléctricas. La principal ventaja de HVDC, por tratarse de una tecnología multiterminal por naturaleza, es la flexibilidad en lo que se refiere al acceso de la línea de transmisión a lo largo de su ruta, permitiendo fácilmente la conexión de cargas y generadores. En cambio, la principal fortaleza de HVDC es la mayor facilidad que brinda para controlar la potencia transmitida, pues la transmisión es punto a punto. Los sistemas HVDC tienen varias ventajas respecto a la corriente alterna, como un menor nivel de pérdida en las líneas durante toda la vida útil del proyecto. Según el sistema y la potencia, las pérdidas pueden ser de 30% a 50% menos. Mientras más largo sea el enlace, mayor impacto tiene esta variable. Asimismo, se reduce el impacto visual, pues la tecnología HVDC puede trabajar con cables subterráneos sin límites de distancia. En la HVAC, el sistema de potencia HVAC requiere compensar la potencia reactiva y, dado que la carga varía, la compensación de reactivo debe variar. Convencionalmente, el control de potencia reactiva se efectúa con dispositivos electromecánicos. El voltaje máximo y mínimo constituyen límites al transporte de potencia. El margen de estabilidad angular y otros fenómenos dinámicos también constituyen un límite al transporte de potencia por una línea HVAC. La temperatura máxima de diseño o de operación del conductor también constituye un límite al transporte de potencia. El desempeño eléctrico de una línea HVAC depende del sistema al que esté conectado y de los parámetros de la propia línea. La potencia natural de la línea es un indicador, una base para expresar la capacidad de transporte de la línea HVAC. La capacidad real depende de la longitud de la línea. En la HVDC es una opción tecnológica para transmitir potencia eléctrica. Usa electrotécnicas de potencia y control digital en convertidores corriente alterna, corriente continua, hasta corriente alterna. Existen dos tecnologías en HVDC, la LCC que usa trisistores y la BSC que usa IGBT. La capacidad de transporte no depende en este caso de la longitud del enlace. En sí, las ventajas de la transmisión HVDC frente a la HVDC son las siguientes. Esta tiene una mayor capacidad de transmitir potencia por conductor, ya que no transporta energía reactiva y se puede controlar la potencia activa de modo sencillo y rápido. Esto se debe a la no circulación de corrientes de carga. Pérdidas menores en líneas aéreas a partir de 600 y 800 kilómetros. En el caso de líneas subterráneas submarinas, es más conveniente la transmisión HVDC a partir de 40 kilómetros. Construcción de las líneas de transporte más sencilla y económica por unidad de longitud por requerir solamente dos conductores. Emplear torres de menor tamaño y utilizar menos esraje. Posibilidad de retorno. Por lo tanto, se puede operar cada conductor como un circuito independiente. En las líneas HVDC no se genera efecto piel pudiendo operar con grandes gradientes de tensión mayores. No se requiere compensación de energía reactiva en la mayoría de los casos. Los convertidores LSC necesitan un aporte de energía reactiva. Pero si se opera con tecnología BSC no es necesario en ningún caso aportando estabilidad al sistema. El efecto corona y la interferencia de radio, así como los efectos magnéticos de la línea, son mucho menores en la transmisión HVDC. Esta hace posible la conexión en sistemas asíncronos y aporte estabilidad al sistema, siendo de gran utilidad para generación con frecuencia variable como es el caso de los parques eólicos. Las conexiones a través de una línea de continua no contribuyen a la corriente cortocircuito de la red a la que se conecta. El transporte HVDC-BSC presenta la capacidad de invertir en el flujo de energía invirtiendo la dirección de la corriente pero sin invertir la polaridad de la tensión. Lo que provocaría una elevada carga por campo eléctrico en el sistema de cable. Los inconvenientes de la transmisión HVDC en comparación con la línea HVAC son las siguientes. Cabe mencionar el caso de la aportación de energía reactiva. En el caso de los convertidores LSC, se requiere una determinada cantidad de energía reactiva aportada por las baterías de filtros de armónicos y condensadores en paralelo. Los convertidores BSC solo necesitan un filtro pequeño y tienen capacidad para generar o consumir potencia reactiva en un amplio rango, gracias al empleo de válvulas IGVT que permiten un control rápido. La necesidad de instalar equipos de filtrado de los armónicos generados por los convertidores y estaciones de conversiones caras e inexistentes en un sistema HVAC. No es posible transformar el nivel de tensión y se requiere un nivel de aislamiento mayor para una misma tensión. Ambas consecuencias se deberían del funcionamiento en corriente continua. La operación de las redes de corriente continua es más compleja, más aún en el caso de instalaciones multeterminadas. Aun cuando cada tecnología en forma individual tiene sus propios méritos, ambas no son incluyentes. Dependiendo del uso y restricciones que existan para su desarrollo, se puede trabajar con una y otra en forma separada o en conjunto. Un enlace HVDC es de mucha utilidad cuando existan o se visualicen en el futuro las restricciones en la faja de servidumbre para el tendido de nuevos tramos de la línea AC o bien al considerar una aplicación de un sistema AC existente. Considerar HVDC en paralelo con líneas de servicio permite un uso óptimo, técnico y económico de las instalaciones involucradas. Se fijan transferencias por el lado de C y las variaciones de la transmisión son tomadas por las líneas AC. Por lo tanto, las ventajas de una y otra tecnología se ven caso a caso.